Unas medidas coercitivas contra Alex Saab que han tenido numerosas variantes, que van desde el caso del avión de Entrasur, el robo de Citgo, el robo de Monómeros, el robo de las reservas de oro de Inglaterra, o también una de las fases más oscuras como las guarimbas del año 2014 y 2017, que dejaron centenares de personas asesinadas y miles de heridos y fallecidos. Unas heridas que hasta el presente se mantienen. En este sentido veamos el siguiente reporte que nos prepara Lorena Arismendi. Recordado como uno de los episodios más dolorosos y jamás olvidado, fueron aquellos años de destrucción, odio y violencia que se vivieron en las calles de Venezuela, con las llamadas guarimbas iniciadas en el año 2014 por sectores de la extrema derecha fascista venezolana. Marlene Benigas, mejor conocida como caperucita, una mujer chavista, quien sufrió la violencia agravada de estos sectores de mano de sus dos descendientes atacados en un intento de homicidio en grado de frustración y agavillamiento. Para sus atacantes, el único delito eran ser hijos de una militante chavista. Y precisamente estamos justamente en el lugar de los hechos, calle Páez con calle Cecilio Acosta, justamente a una cuadra de la Plaza Bolívar del municipio Chacao. Nos acompaña Merli Benigas junto a su madre, la famosa caperucita roja de las filas revolucionarias. Bienvenida a las cámaras de 360 y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, sí, efectivamente nos encontramos en el sitio de los hechos, ¿verdad? Donde aquella fatídica tarde del 14 de abril del 2014 venía llegando, yo estaba de misión en ese momento en Canadá como diplomática y venía simplemente a visitar a mi mamá aquí a Chacao cuando nos encontramos con que desde el 12 de febrero habían comenzado toda una serie de hechos violentos mejor conocidos como las guarimbas y en esa oportunidad estas alcantarillas, que era el modus operandi que utilizaba en ese entonces, estaban levantadas. Simplemente mi hermano, Leonel Zavala, en ese momento las bajó para que pasáramos. Acto seguido vino toda una manada de personas, una banda que había completa de guarimberos, nos atacaron de manera vil, cobarde, salvaje. Lo más triste de todo esto es que eran personas de acá, del municipio. Eran vecinos que inclusive reconocimos en ese momento. Intentamos mediar de decirle a la persona que en ese momento nos atacaba o que le daba la indicación a su hija, golpéala, mátala. ¿Por qué? Porque una persona me había reconocido y sin saber nada, de la manera más inocente, el hombre de Rome vio y le dice al grupo que estaba acá de atacantes, es la hija, es la hija de la caperucita. Y bueno, esperemos que haya una sentencia condenatoria y que finalmente haya justicia. Lo más lamentable de esto es que fíjense ustedes, el abogado de ellos es el mismo abogado del que está implicado en el magnicidio contra el presidente Joel García. Quien fue además defensor de Juan Requesen, es diputado y acusado por conspiración en el intento de magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Es abogado entonces de quienes fueron sus agresores? Así es, y se ha mantenido inclusive como abogado durante estos ocho años. Llama la atención porque tú me dirás, ¿no? En unas circunstancias como esta, donde se supone que eran gente y que humilde, ¿cómo están pagando honorarios a un abogado de este nivel? Pero bueno, el caso es que nosotros apostamos a que realmente haya justicia como abogada, como venezolana, como mujer. Y bueno, y sobre todo en el caso de mi madre, pues porque no es fácil que simple y llanamente por ser hijos de una persona que todo el mundo relaciona con el gobierno y que siempre ha sido activista de la revolución, le maten dos hijos. Ustedes dos que fueron atacados vilmente justamente en esta esquina hace ya ocho años. Precisamente cuando el presidente Nicolás Maduro cumplía un año en la presidencia, que el 14 de abril del 2014. 14 de abril del 2014, así es. Y bueno, fueron más de 800 las víctimas, fueron 43 los heridos, los fallecidos, perdón, producto precisamente de esas protestas que ellos quisieron siempre a nivel mediático tener y decir y mantener que eran personas jóvenes que lo hacían de manera pacífica. Señora Merly y señora Marlene, agradecidas nosotros desde 360 por compartir con nosotros y con todo el público venezolano su historia a ocho años de este grave ataque, bueno, donde ustedes esperan justicia. Gracias y esperemos que se haga justicia en este caso. Amén. Con esta información quiero retornar al contacto a los estudios de 360. Adelante. Excelente reporte de Lorena Arismendi que nos muestra la faceta humana de todo lo que se ha hecho contra Venezuela y de cómo los responsables, tarde o temprano, tienen que pagar.